Los controles de la OCOT protagonizados por los agentes de tránsito se encuentran activados en varios puntos de la ciudad, con principal atención a las salidas de la urbe hacia cantones y parroquias. Estamos cumpliendo con un control de documentos, de igual manera también está predestinado para controlar el tema del transporte informal, con en este caso la intención de precauterar la integridad de los ciudadanos. Los conductores usualmente, según los reportes, incurren en algunas faltas que son comunes. Nos encontramos con las contravenciones tipificadas en la normativa cometidas por los contraventores, en este caso la gran mayoría por no aportar su licencia de conducir, de igual manera vehículos con vidrios polarizados. En cuanto a transporte informal, en las operaciones efectuadas se encuentran algunas novedades. En el transporte informal, de acuerdo al procedimiento establecido en el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 386, inciso 3, número 1, se establece que una vez determinado el procedimiento llevado a cabo como dictamina la ley, se procede a la aprehensión del vehículo y de igual manera a la elaboración de una boleta de citación. Esto indicándole al señor conductor la amonestación pecuniaria por la cual va a ser sancionado, de igual manera para que tenga pleno conocimiento de cuál es la contravención que está cometiendo. Estos controles se intensificarán antes y durante el feriado que inicia el próximo viernes. Con respecto a la salida de las personas desde nuestra ciudad, hacia los diferentes cantones o ciudades, se les recomienda principalmente y se les solicita por favor que hagan uso de los vehículos plenamente autorizados por motivos de seguridad para precautelar su integridad. Para Mundo Visión, Hilber Jaramillo.